El Ministerio de Educación Nacional a través de la Secretaría de Educación Municipal convoca a todos los docentes del área de inglés de la planta oficial a una prueba diagnóstica. Tiene como objetivo poder clasificar a los docentes y en esa forma el ministerio responder con procesos de inmersión y capacitación. Se reitera la importancia de la asistencia de los docentes de esta área. Es importante que el docente se presente debido a que debemos necesariamente a nivel nacional saber en qué grupo podemos nosotros distribuir los docentes, teniendo en cuenta el marco común europeo. La prueba se llevará a cabo el día 30 de agosto a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Institución Educativa Técnico Superior de Comercio.